Música Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a la nota que está sacudiendo las redes sociales en las últimas horas. Esta información al momento es 100% real no fake un link comprimido en mega crack incluido yo no lo descargo porque ya lo tengo. Se les hizo chavos, el tío Vince es ahora dueño y señor de TNA. Bueno chicos, esto pasó por la noche cuando de la nada en el buscador de WWE.com aparecieron las primeras notas sobre TNA. Por alguna razón antes de la noche pasada hay notas de Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling y demás, debido a que WWE tiene tratos con estas marcas, pero TNA era completamente ajena, y no encuestras absolutamente nada relacionado a esta. Pues bueno, las murallas se rompió y TNA ahora es una realidad en WWE, además que luego uno de los mayores cabezas del análisis del wrestling soltaba un tuit diciendo lo incrédulo que estaba, debido a que WWE había comprado TNA. Muy bueno chavos ahora todos abrácense como hermanos y despierten sin piernas. A pesar que ya tenemos certeza que WWE por fin tiene la cochara dentro de la olla llamada TNA, no es del todo cierto que la compra. Es decir, de momento nos queda hablar que WWE era principalmente como inversionista minoritario del show, es decir, como uno de los tantos que tienen acciones dentro de la empresa, ya que teóricamente, están en ganga actual dichos derechos sobre la empresa. Aún así, Dixie Carter sigue siendo ma mayor accionista. Entonces parece que no sirve de nada ello y es la parte donde te digo que estás equivocado. WWE tal como dije en un video pasado, está muy interesado en la colección de vídeos de TNA, ya que esta contiene una gran cantidad de los orígenes de sus talentos actuales como Styles, Bobby Roode, Samoa Yu, Austin Aries, e incluso de leyendas como Steam, Luchas de Christian, y por ahí con los rumorados regresos de Hogan y Angol, tendrían una bonita colección realmente. Sin embargo, en su momento supimos igualmente que TNA y WWE no tienen intereses en común del personal, por lo que WWE no estaría interesado en la plantilla, y personal de staff, lo que generaría decenas de empleos perdidos. Parece que WWE en si no está como un comprador invasivo al estilo de The WCW, por lo menos no de momento, pero si WWE estaría demasiado interesada en agregar la biblioteca de video de TNA a su colección sobre todo para darle mayor variedad a WWE Network. En caso contrario, estaríamos hablando de otra inversión pero eso se daría como se dice, se la van a dejar ir lento a la empresa hasta que llegue dicho momento. Pero por ahora parece que WWE solo metió dinero para propulsar la no desaparición de su competencia de forma directa, y así quedarse con lo único que WWE codiciaría de esta empresa. Pues bueno chavos, WWE logró lo impensable, tiene en sus manos a su rival, y lo mismo puede hacerla brillar, o bien destruirla de tajo. En fin, ya veremos como se mueven las cosas en las próximas horas, la semana pasada no pensamos que pasaría del rumor anual de siempre, pero ahora, todo parece que ha dado un buen giro completo de realidad. Pues bueno, seguiremos informando en caso que sea una broma, un chiste malo, o una realidad abrazadora. De momento es todo, soy Austin Rivera, hasta la otra. Hey, espero que el video te haya gustado. Si quieres ser un verdadero conocedor de la lucha, es simple, solo tienes que hacer click, aquí, si lo que deseas es seguir a este hombre en las redes sociales solo da click, acá. Y si de verdad te gustó este video y quieres ver otros similares, solo pica click, acá. Y si de verdad te gustó este video, solo pica click, acá. Y si de verdad te gustó este video, solo pica click, acá. Y si de verdad te gustó este video, solo pica click, acá. Y si de verdad te gustó este video, solo pica click, acá. Y si de verdad te gustó este video, solo pica click, acá. Y si de verdad te gustó este video, solo pica click, acá. Y si de verdad te gustó este video, solo pica click, acá. Y si de verdad te gustó este video, solo pica click, acá. Y si de verdad te gustó este video, solo pica click, acá. Y si de verdad te gustó este video, solo pica, acá.